El presidente explica lo que se piensa hacer entre el tren del corredor transísmico y el tren maya, que va a correr por toda la península del sureste mexicano. En este video el presidente habla a detalle cuál es el proyecto que tiene su sexenio en materia ferroviaria. Cómo se tiene pensado renovar estas vías ferroviarias en todo lo que es el país, en el norte, en el centro y en el sur. ¿Y si dejaría precisamente un sistema de trenes en México al terminar el sexenio? Entonces el maya empieza aquí y va hacia arriba y regresa, regresa aquí, aquí. Estos son 1500, pero de aquí a Coatzacoalcos. Hay un ramal que es del tren del sureste, del que hablamos, que se inauguró en los años 50 del siglo pasado. De aquí a Palenque, que deben de ser como 350 kilómetros, 400. Este lo queremos rehabilitar. Aquí tenemos problemas porque hay puentes que ya están en mal estado, son puentes con claros de muchos kilómetros. Por ejemplo, el puente de San Manuel, en muy manguillo y está en muy mal estado. Entonces, es la rehabilitación de aquí a Palenque. Porque hasta aquí, a Veracruz y ya al norte, ya funciona bien. El tren de carga está concesionado. Está concesionado de aquí. De aquí para acá fue una buena noticia el que no les dio tiempo de entregar la concesión. Bueno, este es a Coatzacoalcos. Y luego, de aquí, este es el del Istmo. Este lo hizo Porfirio Díaz. Hizo el puerto de Coatzacoalcos. Hizo el puerto de Salina Cruz y también el de Veracruz, con el mismo empresario, que era su amigo, Pearson. Desde entonces hicieron estos puertos, los tres. Y el ferrocarril y se hizo también la refinería de Inatitlán desde entonces. Esto no funcionó muy bien entonces porque todo todo el comercio era en el Golfo, en el Atlántico. El Pacífico no tenía la importancia marítima y comercial de ahora. Ahora los puertos del Pacífico, pues Manzanillo, tiene más movimiento de contenedores que de Veracruz. Ya cambió. Bueno, entonces, este es lo que estamos viendo ahora. Esto es de aquí a Palenque. No igual que el Tren Maya, que este va a ser un tren que va a tener hasta posibilidad de desplazarse a 160 kilómetros por hora. Aquí lo que queremos es un tren también de carga. Aquí también va a ser carga, pero el de pasajero va a ser hasta para clase turística, porque ese es el propósito. Esta región es la más rica en sitios arqueológicos. Es el asentamiento principal de las dos grandes culturas, la cultura olmeca y la cultura maya. Y es muy difícil que en el mundo haya un área así. Con tanta riqueza artística y arqueológica. Entonces, llegan a Cancún millones de turistas, 600 vuelos diarios. Pero se quedan de Cancún cuando mucho hasta acá, hasta Tulum. Entonces, lo que queremos es que se introduzcan y conozcan todo esto que es bellísimo y es el desarrollo de toda esta región. Entonces, se plantea la rehabilitación de esta línea. Ya estamos rehabilitando de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Esto lo vamos a terminar este año. Ya va a haber tren de carga y de pasajero. Estamos rehabilitando los puertos. Y aquí en este corredor vamos a desarrollar, ya tenemos la tierra, 10 parques industriales. Porque aquí enfrente está la costa este de Estados Unidos, que tiene mucho potencial para el desarrollo económico y comercial. que todo el comercio con Estados Unidos lo tenemos hacia Texas y a California. Y lo que queremos es el desarrollo de la relación con la costa este de Estados Unidos. Luego, se está pensando en modernizar esta vía que va del Istmo, de Tehuantepec, hacia Guatemala, hacia acá. Si estos son como 400 kilómetros, aquí también son 400 kilómetros, más 200 de aquí. O sea, que de aquí va a quedar comunicado. Ese es el plan. y un ramal de este ferrocarril hacia… aquí está Dos Bocas, la estación Chontalpa a Dos Bocas, es un ramal de 100 kilómetros, un ramal de 100 kilómetros. Entonces, este es el plan general. En el centro del país, pues son cuatro trenes. En el caso de Guadalajara son dos. Ya terminamos uno y está por iniciar otro para la comunicación de la zona conurbana. Tenemos, pues, en proceso, que nos está sacando más cana de las que ya tenemos, pues el de Toluca, Ciudad de México. Eso lo tenemos que terminar el año próximo. Ese es el que estimaron en 30 mil y nos va a costar al final 90 mil millones. Y complicadísimo. No han quedado bien las empresas y hemos tenido problemas, pero ahí va. Le vamos a dar este. Luego, el de la Ciudad de México, el del aeropuerto Felipe Ángeles a Lechería, para llegar a Buenavista, aquí, al centro, y poder ir al aeropuerto Felipe Ángeles desde Buenavista hasta el aeropuerto en 40, 45 minutos desde el centro. Y tenemos también en el norte, en Monterrey, ya un proyecto con recursos y una concesión para utilizar las vías del ferrocarril que atraviesan Monterrey, y poder utilizar las vías para hacer un tren interurbano que va a ayudar mucho en la vialidad. Esto con el gobierno del Estado. Y nada más nos queda pendiente de resolver el tren, la desviación en Jalapa, Veracruz. Pero ese es el plan que tenemos en todo lo relacionado con ferrocarriles. Es en total como 2.600, 2.700 kilómetros de vía ferrocarril. Es bastante. Va a quedar como proyecto el Ciudad de México, Querétaro, a Guanajuato, desde luego San Luis, que siempre ha sido un centro ferrocarrilero, fue durante mucho tiempo, hacia el norte, y Guadalajara, hacia la frontera con Baja California, con California, pero ya el relevo generacional se va a hacer cargo. Ese es el tren del Pacífico. Ese es el tren del Pacífico. Quedamos en la compañera. ¡Suscríbete al canal!